La madrugada de este viernes, efectivos de la primera comisaría de carabineros realizaron un servicio extraordinario en el sector céntrico de Punta Arenas. El operativo dejó como saldo tres personas detenidas, mientras que dos vehículos fueron sacados de circulación. Se fiscalizaron diversos locales nocturnos y de expendio de vía alcohólica en el centro, un total de 32 locales. Se realizaron 77 controles de identidad, pudiendo detectar a una persona que mantenía una orden vigente, que el día de hoy pasó a control de detención. Y también se sacaron dos vehículos de circulación, porque no tenía la aumentación vencida, y uno de ellos, momentos antes, justo en el momento en que estaba iniciando el servicio, casi choca un vehículo policial, se da la fuga, este además lo hace contra el tránsito en diversas calles del sector centro, pudiendo darle alcance cerca de Costanera. Se acerca la fiesta de fin de año, en donde el llamado a la comunidad es al autocuidado para evitar hechos que lamentar. La recomendación que hace Carabineros siempre para esta fecha es la conducción responsable. El consumo de alcohol siempre ha sido un factor importante en esta fecha, que genera muchos accidentes de tránsito, muchas situaciones que uno quisiera que no ocurriera. Es por eso que se le llama a los vecinos de Punta Arena, a la familia en general, que nos ayuden en el sentido de que si ven que alguno de sus seres queridos, amigos, familiares, está consumiendo alcohol y va a manejar, evitar que lo haga, porque esto puede traer algunas consecuencias, como son algún accidente de tránsito, como participación de personas que nada tenían que ver con la irresponsabilidad de una, y puede generar algún tipo de situación que podríamos lamentar después. La policía continuará con su labor en lugares con alta concurrencia de público a fin de resguardar el orden público.